Dices que vas a trabajar Pero hay trabajo ni hablar A ti te gusta vacilar Y que te vas de bar en bar Ya es la hora de pagar No sabes tú cómo escapar Toda la gente te conoce Puedes pagar con tu cantar Coco loco eres tú Coco loco te estás volviendo loco Loco, loco, loco Coco loco eres tú Coco loco te estás volviendo loco Loco, loco, loco A bailar, a bailar Rico Vamos Cholo Dices que vas a trabajar Pero hay trabajo ni hablar A ti te gusta vacilar Y que te vas de bar en bar Ya es la hora de pagar No sabes tú cómo escapar Toda la gente te conoce Puedes pagar con tu cantar Coco loco eres tú Coco loco te estás volviendo loco Loco, loco, loco Coco loco eres tú Coco loco te estás volviendo loco Loco, loco, loco Coco loco eres tú Coco loco te estás volviendo loco Loco, loco, loco Coco loco eres tú Coco loco te estás volviendo loco Loco, loco, loco Coco loco eres tú Coco loco te estás volviendo loco Loco, loco, loco Coco loco eres tú